Es decir, todo aquello que esté urbanizado y calificado urbanizado en los planes urbanísticos no considera viable su desarrollo urbanístico por criterios de elevada densidad de población y área en esas zonas, de limitada capacidad de la red diaria en caso de evacuación y para no poner más población en riesgo en una zona que es objeto de un plan de evacuación en caso de emergencia rural. Todos estos criterios que os acabamos de comentar son omitidos por parte del Comité Asesor Técnico y de la Comisión Interministerial en sus informes de evaluación de los terrenos de Ascó. Si pasamos al siguiente capítulo sobre los riesgos, que es otro de los capítulos que contemplaron las directrices ya marcadas en los criterios en el año 2006 y que evidentemente se evalúan en este documento de análisis de los terrenos de Ascó que hace la Comisión Interministerial, vemos que todos los terrenos que ha ofrecido el orientamiento de Ascó están en zona 1A de un plan venta, por tanto, están dentro de ese radio que van desde los 750 metros que marcan el límite de la zona 0 con hasta los 3 kilómetros. Pero es que además están pegados a la zona 0, como habéis visto en los mapas anteriores. Por tanto, están sujetos estos terrenos a unos planes de emergencia nuclear. Esto no se comenta nada en los informes de la Comisión. Además, como hemos dicho antes, en relación a esta resolución de la Dirección General de Protección Civil de la Sanidad de Cataluña, no es apto los terrenos urbanizables contenidos en esta oferta de territorio de Ascó para emitir un cementerio nuclear en base a esos criterios que os hemos comentado. No os consideran viables desde el punto de vista urbanístico y hacen las excepciones, la excepción de que los que consistan en la mejor ecoplación del núcleo urbano en lo que sería instalar servicios y picamientos básicos para la población y, o, dicen, los usos industriales vinculados directamente a la Junta Mundial. Entonces, nosotros, ante esta duda, preguntamos a la Comisión Interministerial y a Enresa si esos terrenos, perdón, ese cementerio, tiene una vinculación directa con la central nuclear, con la actividad propia de la central nuclear de Ascó, porque por aquí se podría colar el cementerio, esa excepción que hace al uso de esos terrenos, esa normativa, esa propuesta que hace la Dirección General de Protección Civil, y la respuesta de Resa a la coordinadora es no, no tiene nada que ver con la actividad de la central nuclear propiamente dicha y su uso industrial se ha vinculado exclusivamente a la actividad de cementerio nuclear. Por lo tanto, tenemos la evidencia también de que, de acuerdo a las directrices de la Dirección General de Protección Civil, al no tener que ver directamente con la actividad de la central nuclear, ese cementerio no sería apto para ubicar, o esos terrenos no serían aptos para ubicar al cementerio. Otro criterio, otra conclusión sobre los riesgos, es que en el análisis que hace la Comisión Interministerial, una de las cuestiones que finalmente le acaba rastrando puntos a la candidatura de Ascó es la existencia de un polígono químico en Flix, esto está a un poco más de 5 kilómetros, esto le acaba rastrando puntos, pero en cambio no consideran la presencia de las propias centrales nucleares a un lado mismo, ni la existencia de una superstación eléctrica por donde se evacúa la electricidad de esas centrales nucleares, situada a menos de 500 metros de replacimiento del propuesto al incendio de Ascó, y del mismo modo que la presencia de un polígono químico en Flix le resta puntos a la candidatura de Ascó, también le debiera restar puntos la presencia de esa superstación eléctrica que, de acuerdo, como os decía, con los criterios de la propia Comisión Interministerial, quedaría excluidos como zona para ubicar al cementerio en plantamientos con riesgo preciable debido a la posible accidentes catastróficos, etcétera, etcétera, y en general cercano a áreas industriales tecnológicas que puedan presentar algún riesgo de explosión química, lo que le resta puntos respecto al polígono que hubiera ido a Flix, o bien fuerte descarga energética. Tenemos aquí el mapa con unos terrenos que ha ofrecido el Ayuntamiento de Ascó y esa subestación eléctrica correspondiente a los terrenos de la central nuclear que está situada a menos de 500 metros, y esto no se contempla en el informe de la Comisión Interministerial. Además, vinculada a la presencia del propio polígono químico de Flix, la carretera C12, que marca uno de los únicos de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Ascó, está incluida dentro de la red de transporte de mercantías peligrosas, la xarxa XIM de la Generalitat de Cataluña, y es evidente que por esas carreteras pasan camiones cargados con productos químicos, algunos de los cuales alguna vez, por ejemplo, la C44, que es otra de las variantes que se utilizan para acceder desde la C12, a la autopista ha provocado accidentes catastróficos con explosiones de algún camión, por ejemplo, en el año 2006, algún incendio forestal posterior, etc., y la camina, perdón, el remón de ese camión voló 200 o 300 metros y derruyó casi una casa que estaba al lado de la carretera. Eso puede llegar a pasar. Esta cuestión no la considera el Comité Asesor Técnico como un factor limitante de esos terrenos por la presencia de esa carretera, que van a ser camiones con mercancías peligrosas. Aquí tenemos esa carretera como marca el límite de esa parte norte-este de las parcelas ofrecidas por el Ayuntamiento de Ascó. Aquí estaría el límite de los terrenos umbeales con la superstación que caería por esta zona de aquí arriba, y sí que, por ejemplo, contempla la presencia de una línea de ferrocarril por donde pasan mercancías peligrosas, pero no consideran, por ejemplo, la carretera C12. Además, la resolución de la Dirección General de Protección Civil, que ya os hemos ido comentando, también cuestiona algunos elementos de la capacidad de esas vías de tráfico para absorber la población que debería evacuarse por esas vías en caso de, digamos, accidente o necesidad de evacuación, un lugar actual, y habla de que las vías de tráfico rodado se podrían saturar en un momento de la evacuación simultánea y consecuencia del diseño y capacidad de las vías actuales, un factor limitativo de los valores de población comprendidos en la zona 1 de las centrales ofrecidas. Es extensible esta cuestión también a las actividades industriales y además a las que conllevan más riesgo, como es el caso de una instalación o un almacenamiento de residuos mayores vivos. Entonces, estas cuestiones, como hemos dicho, son omitidas por el Comité de Asesor Técnico y la Comisión Interministerial. Otra cuestión, sobre el interés estratégico. En las diferentes análisis que hacen de los terrenos, la Comisión Interministerial, la Comisión Interministerial y el Comité de Asesor Técnico, dicen sobre las instancias de las zonas de interés estratégico para el caso de asco, o esta es la ficha que nos ponen el caso de asco, no se conocen en el entorno del planteamiento zonas de interés estratégico, la explotación o posibilidad de explotación en un futuro. Dicen, no hay nada de alrededor, de estratégico. Entonces, nosotros hemos buscado qué es lo que es estratégico para el gobierno y hemos encontrado que existe el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas que depende del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, esto depende de toda la subvención del Ministerio del Interior, y se definen las instalaciones nucleares como instalaciones estratégicas. Aquí tenemos algunas de las presentaciones de este GENIP, que sus sectores estratégicos plantean muy claramente cómo la industria nuclear junto a otros sectores, pues es considerado un sector estratégico. Y es evidente que la instalación o los terrenos que han crecido el orientamiento están al lado de una central nuclear. Y además, también lo sería un propio mantenimiento, un sector estratégico. En este caso, como el punto de vista, son dos centrales nucleares, no solo uno. Por tanto, esa cuestión tampoco es considerada por parte de un comité de Sensor Pérez, una evidencia, para que un persona que tenga ojo se planta en los terrenos que ha crecido el orientamiento y lo ve, que allí hay unas centrales nucleares. Y después, unas últimas cuestiones sobre la distancia de núcleos principales de población. En el listado que plantea de pueblos que están alrededor de esos terrenos que ha ofrecido el orientamiento de Sensor, en los informes de la Comisión Interministerial, solo contempla los siete municipios vecinos, y lo limita a esos siete municipios vecinos. Una cuestión importante de tener en cuenta es que los terrenos están a 300 metros de las primeras casas del casco urbano del pueblo de Sensor. Eso no lo dice en ningún momento, y además no sucede en ninguna de las otras candidaturas que haya una oferta de unos terrenos para almacenar 7.000 elevadas de residuos relativos a menos de 300 metros o a 300 metros de las primeras casas del pueblo. Esto no pasa en ninguna otra candidatura. Además, tampoco tienen en cuenta, por ejemplo, como sí tienen en cuenta, los planes de emergencia nuclear, que en la zona, en el entorno de un rayo de 20 kilómetros, 20 kilómetros, que es como se ha llegado a regular algunas veces las ayudas que reciben los municipios por la existencia de residuos en las actuales centrales nucleares, que existen un total de 40 pueblos alrededor de Jambiasco, con una población total de unos 38.000 habitantes. Si extendemos 10 kilómetros más de ese radio, en 30 kilómetros, obtenemos o existe hoy en día una población de 56.500 habitantes. Esa densidad, esa proximidad al núcleo urbano, no se da en ninguna de las otras candidaturas. Además, el propio informe, por la propia resolución de la Dirección General de Protección Civil, nos dice, con datos oficiales, que las zonas nucleares, precisamente, de Jamballos y Jambiasco, son las más altamente pobladas, más densamente pobladas, de todas las zonas nucleares del Estado español. Fíjense que las siguientes, después de las de los 25.000 habitantes, en un radio, en este caso, de 10 kilómetros, también en las 20.000 habitantes, la siguiente es Trillo, que solo tiene 7.500 habitantes. Estas cuestiones que en su día ya se tuvieron en cuenta para ubicar centrales nucleares, se deberían tener en cuenta, en principio, también, a la hora de instalar un interior nuclear. Quiero decir que estas poblaciones novenantales, en ese momento, donde se instalan en las poblaciones de los 5.000 habitantes en el tiempo, no así ha sucedido en las otras zonas. Hoy en día, son las zonas más densamente pobladas. Tenemos un mapa con los diferentes radios de distancia, respecto a las poblaciones, por ejemplo, Lleida, Tarragona, Salou, Radostadorada, estarían dentro de un radio de 50 kilómetros, prácticamente, de esta ubicación. Y, como os decía, esas densidades y esa proximidad de núcleo urbano no serán en ninguna de las autoras candidaturas. Y, finalmente, ya, sobre las puntuaciones finales, en el que ese informe técnico de la Comisión Interministerial establece unas puntuaciones, como todos sabéis, nuestras observaciones nos concluyen, o terminamos concluyendo, que si se considerara todas esas comisiones, errores y o defectos que contiene ese informe técnico de los terrenos objetivos por el Ayuntamiento de Esco, la candidatura de Esco perdería, al final, puntuación, tanto si analizamos el conjunto de todos los factores considerados por la Comisión, como si solo consideramos el conjunto de los cinco factores relevantes también establecidos por la propia Comisión. Sabéis que había dos tipos de puntuaciones, una que planteaba una puntuación de 700 y pico puntos para Zarra, dos de 300 y poco para Esco y otra de 300. Vamos a ver cómo quedaría esto según nuestras observaciones. Como veis, en la calificación urbanística, en la Comisión le daba una puntuación o una calificación de muy bien, en la extensión y geometría le daba una de bien, porque ya veis que hay unas irregularidades. En las instalaciones de riesgo, como existe, Luis le pone bien, en las horas de interés estratégico, como dice que no hay ninguna, pero es decir, el punto es muy bien, y distancias de núcleos principales con un bien. Nuestras observaciones nos llevan a la conclusión de que se se tuvieran en cuenta todos esos elementos. Algunos excluyentes, de acuerdo con los propios criterios de la Comisión Interministerial de 2006, pues plantearía una solución de no aceptar nada a estos cinco elementos analizados por la coordinadora. Por tanto, si descolocicamos a la tabla de valoración final que establece la Comisión Interministerial, a Esco pasaría de tener 732 puntos para un conjunto de todos los factores a 460. Siendo así, pasa a ser la peor de todas las candidaturas. Si tenía 732, según el informe de la Comisión Interministerial, 460 incluso la situación del día de banco de la última de la lista. Si solo analizamos los factores relevantes, que son aquellos cinco que plantea la Comisión Interministerial como cinco elementos clave para la instalación de este cementerio y que sale otra puntuación, pues lo mismo. Eso es muy bien y bien que le otorga la Comisión en tres de los cinco elementos desde nuestro punto de vista y teniendo en cuenta lo que nosotros aportamos debería pasar a no apto o no aceptable y por tanto pasaría a tener de 300 puntos actuales a 112 que consideramos que es lo que debería marcar ese informe. También con esta puntuación es la peor de todas las candidaturas. Pasamos muy brevemente al segundo informe y con eso ya terminamos.